Las mangueras hidráulicas, acoples y otras partes del sistema hidráulico siempre deben instalarse siguiendo estas pautas. Al instalar mangueras, deje un pequeño sobrante para los cambios en la longitud que se dan al aplicar presión. Este sobrante también permitirá el movimiento o flexión de las partes a las que la manguera está conectada. Use abrazaderas u otros dispositivos para asegurar las mangueras de modo que no rocen con las partes de la máquina o se muevan por la vibración o el movimiento de la máquina. Evite usar mangueras innecesariamente largas que puedan sacudirse durante la operación normal. Nunca haga dobleces pronunciados al instalar una manguera. Use adaptadores en ángulo si es necesario. No tuerza las mangueras. Y mantenga las mangueras lejos de superficies afiladas, temperaturas extremas o químicos siempre que sea posible. Use armazones, protecciones o mangas para proteger las mangueras si es necesario.